Perdona a tu pueblo, perdónale Señor, perdónale Señor. Desafío Cuaresmal Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborcerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecida a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre. Mateo, capítulo 5, versículos del 43 al 48. Mateo, capítulo 5, versículos del 44 al 48.